Cara de póker Intento disimular Que no pasa nada, no pasa nada Ya no se cuanto mas pude guardar Que fuiste mucho mas que una buena cama Y ahora estas con el Juré que no iba a enloquecer Vos confias en mi Es mentira esta amistad que me construís Cuando me hablaste Por dentro me acuerdo lo que hacías conmigo Cuando me hablaste Me siento derrotado que yo ya he perdido Cuando me hablaste Cuando me atas Hubo una noche que senti mucho mas Eramos dos cuerpos por estallar Sentí una conexión que no se puede negar En tus ojos lo vi, no supe reaccionar Y ahora estas con el Juré que no iba a enloquecer Que cobarde que fui Que mentira esta amistad que me construís Cuando me hablaste Cuando me hablaste Por dentro me acuerdo lo que hacías conmigo Cuando me hablaste Me siento derrotado que yo ya he perdido Cuando me hablaste Cuando me hablaste Cuando me hablaste Cuando me hablaste El que habde Él 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 Él